Tengo una fortuna y he trabajado muchísimo para llegar aquí y yo ahorita me siento en una etapa muy chingona de mi vida, muy... o sea, soy yo una persona muy feliz en China y yo sé que no es para siempre. Despego y le hablo a la sobrecarga, le digo, oye, ¿cuántos se bajaron? No, se bajaron como seis o siete. Y digo, puta, esa señora. Y me dice, no, la señora sí se quedó. Entonces dije, hijo de... O sea, la señora estaba alborotando de que bájenme, que la comida, que mi desayuno y todo. Ya, ya, ya. Se bajaron pobres, inocentes almas y yo estaba volando. Estaba muy concentrado. Ahorita te voy a hablar sobre el miedo de los pilotos. Estábamos muy concentrados en aterrizar, pero no tienes una idea de cómo yo estaba tan enfocado que la adrenalina no la sentía. O sea, yo estaba totalmente... Ya lo platicamos con Eric, él es piloto aviador mexicano y él, de hecho, vive aquí en Xajá. Está ubicado en esta bella ciudad y nos platica acerca de sus experiencias, cómo ha sido vivir por acá. La verdad, la plática se pone bastante buena. Entonces, échale un vistazo. Y bueno, que la disfruten. Hola, amigos, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Shanghái, China. El día de hoy estoy con Eric. Eric es piloto aviador. La ciudad de Shanghái. Aparte, qué lugar tan exótico escogimos para conocernos. Sí, ya sé, ¿verdad? Mucho gusto, mucho gusto, la verdad. Ya tenía ganas de hacer esta conversión contigo. Sobre todo porque Eric, pues ahorita les adelanto un poco, pero él es piloto aviador mexicano. ¿De qué ciudad, de hecho, eres? De la ciudad de México. De la ciudad de México. Y bueno, ya llevo viviendo aquí en China por algunos años y ahorita vamos a platicar sobre la vida en China. ¿Qué temas son los que él ha visto más o menos para encontrar trabajo aquí como piloto aviador? Kairolin Asai y esto. Pero bueno, pues bienvenido, hermano. Muchas gracias, Toño. No, un gusto. Gracias por la entrevista. Saludos a toda tu audiencia. Gracias. Oye, pues, ¿qué te parece si para iniciar nos platicas un poco acerca de qué es lo que desde un inicio cuando tú estabas en México te motivó para ser piloto aviador y por qué decidiste tomar esa como una carrera? Yo desde pequeño siempre quise ser piloto aviador por mi abuelo. Mi abuelo, no sé si conociste alguna vez el Mc Puente en la Ciudad de México. ¿Mc Puente? Ajá. Había un puente donde tú te podías poner, o sea, estacionabas el carro en el McDonald's. Ok. Te subías en un puente que le dijeron Mc Puente porque estaba cerca de ese McDonald's. Ok. Te cruzabas la calle y ahí estaba el aeropuerto. Ok. Entonces mi abuelo siempre me llevaba a ese McDonald's desde que estaba chiquito y me empezaba a decir oye, mira estos aviones, están padres, velos, este es un tal MD-80 en ese entonces. ¿Sabía todavía exactamente las marcas de los aviones? Exactamente, era un piloto frustrado. Ajá. Y me empezó a meterme a mí la cosquillita a ser piloto y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Esto es lo mío. Yo quiero estudiar. Desde los tres años quise estudiar aviación. O sea, estamos hablando que eras niño y cuando él te empezaba a hablar de lo, ah, mira este avión y tal y todo eso. Sí, yo no tengo un recuerdo en mi vida de que no me gustara la aviación o que no le hiciera caso a la aviación. Yo desde chiquito, desde que tengo uso y razón, dije, de aquí soy, de aquí quiero ser piloto aviador. Mi mamá quiso siempre que fuera cardiólogo. Cardiólogo, mira. Y nunca pudo quitarme la idea. Hubo un alertas en algún momento que como medio dudé, pero fueron tal vez días o horas. ¿Qué estabas entre cardiología y piloto? No, que estaba entre piloto o sociólogo. Ah, vale, vale. O sea, nada que ver, pero al final de cuentas siempre, afortunadamente tuve el apoyo de mis papás y me fui a ser piloto. Curiosamente, hubo una persona muy cercana de mi vida que quería, no quería que fuera piloto y me dijo que iba a ser fracasado. Uy. Antes de estudiar... Ahorita le mandamos saludos. Saludos. No, no tengo nada en contra de esa persona. O sea, no tengo resentimiento porque hay mucha ignorancia en cuanto a la información de los pilotos. O sea, la aviación es un mundo muy chiquito que hay poca gente ahí, entonces la gente no sabe realmente lo que pasa. Tal vez esa persona tenía miedo de que yo fracasara porque hay muchas personas que no pueden cumplir ese sueño. Por ejemplo, generalmente, no es siempre, pero generalmente cuando un piloto estudia quiere ir a la aerolínea, como que es el top de mucha gente. Y hay muchas personas que se quedan en el medio, ya sea que no terminaron la escuela, terminaron la escuela pero luego lo contratan o que no haya aerolíneas en ese momento o que no pasan los exámenes porque son un poquito complicados. Entonces ya después de ahí, que me dijo que iba a ser fracasado, pues mi mamá me dijo, estoy dando todo el apoyo por ti porque fue parte de mi mamá, la familia de mi mamá. Ok. Dije, voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti. Y ahí fue cuando dije, ya, de aquí estoy. Estudié afortunadamente, fueron los momentos más bonitos ver a mis papás llorar cuando les entregué el reconocimiento de que ya te habías graduado de piloto. Oye, ¿qué edad te empezaste a estudiar como piloto? ¿A la edad mínima? La edad mínima en México son 18 años y empecé a los 18. O sea, en el hogar, por ejemplo, mucha gente después de que termina la preparatoria, en el hogar necesitan una carrera. ¿Se va a piloto o incluso...? Pues en México la ventaja es que nosotros o puedes primero estudiar en la universidad y te puedes ir como piloto o te puedes ir directo a piloto. Ok. Mi papá siempre tuvo la buena idea de que me dijo, ¿sabes qué? Directo. Directo. ¿Para qué pierdes el tiempo en la universidad? Después te cuento, tengo una carrera truncada en negocios internacionales. Ok. Bueno. En la universidad en línea, pero ya eso es otro tema. O sea, tú siendo piloto, no necesitas algo más. Eso nada más aplica en algunos países a nivel mundial. Oye, qué padre. ¿Cuánto tiempo te tomó para ser piloto desde que entraste hasta que ya te graduaste? Desde que entré hasta que gradué, has de cuenta que estudié en Estados Unidos, tuve que regresar con Validar. Me tomó como año ocho meses, año diez meses. Ponle tú dos años, que como que es la media, para ya tú desde cero a que te entreguen tu licencia y que con la licencia vayas a aplicar a las aerolíneas. Ok. O sea, todas tus horas de vuelo las hiciste en Estados Unidos. O sea, como que cumples con ciertas horas. Haz de cuenta que cumplí 180 horas en Estados Unidos y regreso a México y hice las demás horas. Ok. Estuve volando en una empresa privada. Ok, pagaban como que lo que no era tanto pagado, pero era más bien como que ellos ganaban con que yo volara. Y yo ganaba con la experiencia. Sí, claro. Un amigo me jaló. Ya junté las horas y ahí fue que yo entré a Volaris. No sé si la conoces. Ok, claro, claro. Sí, 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 claro. Ajá. Volaris, este... Sí, 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 pues tiene vuelos por todo. De hecho, ya tiene, creo que vuelos a Estados Unidos también, ¿no? Sí, sí. Tiene también a Centroamérica. La verdad es que es muy buena empresa, ¿eh? Yo estuve muy feliz, muy a gusto allá. Ajá. Después te platico, pero la verdad es que yo no me fui porque estuviera infeliz. Creo que no estuviera cómodo con la empresa. Yo más bien estaba buscando algo más como que me motivaba mucho. Siempre tuve una cosquilla de quererme ir a otro lado. Sí, sí, sí. Pero siempre estaba como que muy tímido. Era muy introvertido en ese entonces. Afortunadamente conocí a una expareja que fue como que la que me impulsó y que me dijo, oye, ¿sabes qué? Vete para ahí. Vámonos. O sea, necesitamos irnos de aquí, de México. Yo tenía la idea de que no, es que México es lo mejor. Sí, sí, sí. No digo que sea que haya un país mejor que el otro, pero digo, creo que ya lo has visto, Toño. Yo siento que por lo menos tienes que irte unos necesitos afuera. Sí, sí, sí. Ya después juzgar por ti mismo, ¿no? Ajá. Exactamente, de ver cómo es la vida ya estando fuera, no como estudiante, trabajando, porque es muy diferente. Yo estudié aviación y sí, no ves muchas cosas que cuando ya empiezas a trabajar tienes tu dinero y tienes que tomar estas decisiones de que, oye, si salgo esta semana no puedo salir la próxima. Eso nos ha pasado. Esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quiere Eric? Yo tenía opciones y las dividí en tres opciones. Yo quería irme primero a China, después estaba Vietnam y después estaba la India. Oh, wow. Desde el inicio tenías esos tres países. Ajá, te lo digo, los tenía muy bien específicos porque esos eran los países donde estaban ofreciendo trabajo. Ok. Entonces, a mí se me hacía muy atractivo China porque era donde mejor daban los salarios, donde estaban mejor las prestaciones. No tengo tantas prestaciones en que boletos de avión gratis, bueno, lo que estábamos platicando, que me dan un cierto porcentaje anual, pero lo que está ahorita, por ejemplo, padrísimo de mi trabajo, que me encanta y que no hay en otro lugar, al menos que yo he conocido, es que me dan un sistema de trabajo de seis semanas y descanso tres. Seis y tres. Está súper bien. Está muy bien. O sea, es, digo, ahorita después de la pandemia ya hay varias empresas que ya lo están quitando. Todas veces en algún momento lo vayan a quitar, pero ahorita está increíble. Entonces, yo haciendo mi, en el momento de México de sentarme, hice una lista. Dije, a ver, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que no me conviene? Y dije, pues bueno, en esta prioridad, pero lo que sí quería, lo que sí tenía seguro es que me quería ir de México. Y desde ese entonces, por ejemplo, tú cuando viste China, ¿ya tenías la aerolínea más o menos videorista? ¿Y tenías la aerolínea también de Vietnam y la aerolínea de India o...? Muy buena pregunta. Fue mucha suerte que yo llegara a la aerolínea que estoy ahora. O sea, yo la verdad, creo que la gente que, es que si ahorita preguntas a alguien, ¿qué sabes de China? Realmente sabes muy poco si no has vivido aquí, ¿sabes? Sí, sí, realmente. Entonces, yo no tenía una persona de confianza que me dijera, está así, está tal cual. ¿Sabes? Y yo dije, pues de todas maneras, no lo veía tanto como, yo quiero esa aerolínea, yo lo veía por la experiencia. Sí, sí, sí. En ese momento estaba más joven y decía, es que yo quiero sentir lo que es ya viajar por otros lados. Hoy estamos hablando de qué año, ¿dos mil...? 2019 me vine para acá. 2019. Empecé a concursar, le llaman concursos cuando tú quieres entrar a una aerolínea, porque literalmente estás... Sí, claro. Pues no se escucha feo, pero sí, o sea, estás concursando con otro piloto para ver quién se queda con el puesto. Y de qué contexto, por ejemplo, de la misma aerolínea de Volaris o de México, de un conglomerado, o quién puede participar, digamos, para ser parte de esta aerolínea en China. Haz de cuenta que hay brokers, hay gente que se dedica a... que pone su página web y que llega a las empresas y yo, digamos, un ejemplo, yo empresa de Volaris necesito pilotos extranjeros que cumplan con tales horas de vuelo, de esta posición, con este equipo de avión y necesito tal y tal y tales cosas. Entonces, ya ellos lo publican y tú empiezas a aplicar. Era tanta la necesidad de ese entonces, China estaba creciendo mucho, que yo no necesité yo preguntar, sino que... Alguien ahí, alguien de la... Tenemos que alguien está libre en Volaris. No, fue algo muy chistoso porque yo tenía un correo de esa empresa. O sea, a mí, en mi correo personal de la empresa, me llegó, oigan, aquí hay solicitud para esta aerolínea, ¿qué onda? Y fue cuando dije, pues no suena mal, buenas prestaciones. No era la aerolínea en la que estoy actual, era otra aerolínea. ¿También China? También China. Que es una larga historia, es larga y corta, no les gustó mi edad, porque en ese momento... Es muy chico. Estaba muy pequeño. Ellos piensan que yo estoy en la posición de capitán. Aquí siempre se han necesitado capitanes, no se necesitan primeros oficiales, necesitan gente con experiencia. O sea, aquí en China. En China, como que a nivel legislación o a nivel... No, haz de cuenta que tienen, han hecho muchos chinos primeros oficiales, pero la manera en que ellos ascienden es mucho más compleja que en otros lados. Ok. Entonces necesitan capitanes. Capitanes, ya directo. Ajá. Entonces, a mí me querían contratar como capitán, pero nunca se fijaron en mi edad. Yo llegué al reclutamiento y me batieron horrible. Me dijeron, oye, es que sabes qué, fulano tal, vengas para acá. Ah, y tú, Erika, espérame tantito afuera. No me dejaron entrar. Me dijeron, no, es que sabes qué, no cumples con los... ¿Y les importa la edad más que a veces las horas de vuelo? O a veces como que hay cierta... O sea... Fíjate que nada más se... No, digo, no conozco otros lados. Ajá. Te puedo decir que la cultura china, lo has vivido, son mucho de respetar a la gente mayor. Ya. Entonces ellos piensan que debajo de 30 años no tienes la suficiente madurez para poder tú tomar el cargo de un avión. Porque tú como capitán estás firmando la responsabilidad tuya. Sí, la gente, toda la gente que... Ajá. Entonces tú eres tu propio jefe dentro del avión. O sea, realmente tú puedes hacer todo lo que tú quisieras. Obviamente moralmente no está bien porque somos pilotos, necesitamos ser profesionales, necesitamos hacer procedimientos que nos pide la empresa para que sea una operación segura. Pero tú eres el capitán, tú eres la persona que decide qué se hace y qué no se hace. Entonces hay personas que piensan que el ser joven no tiene la suficiente madurez mental para tú poder enfrentarte en caso de una de esas situaciones. Sí, me imagino que han pasado por muchas capacitaciones. Digamos, cualquier piloto, ¿no? Y por ejemplo, estaba escuchando que otra persona que conozco que sí hizo piloto también. En uno de sus entrenamientos o unos últimos exámenes eran dos personas, una adelante y otra atrás. Y creo que el de atrás, sin decirle qué es lo que le iba a pasar, como que escondidamente pasaron por un nivel de estrés. O sea, la persona de atrás tenía que crear estrés y él que estaba haciendo el examen como que tenía que reaccionar. Y supuestamente, por lo que escuché, él de atrás como que empezó a gritar, 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 como si estuviera algo pasando. Y él, siendo nuevo, bueno, pasando sobre la capacitación a los exámenes, como que tuvo que, o sea, en ese momento reaccionar. Y ya cuando bajaron, aterrizaron, le digo, oye, ¿qué pasó? Y dice, ah, bueno, ok, check, sí lo pasaste. Y haciendo cuenta de que, ah, ok, era una prueba más de lo que realmente se requiere. Me imagino que han tenido ustedes muchísimas pruebas, ¿no? Sí, o sea, esa es una prueba de la escuela. No solo teóricas, pero prácticas, sí. Haz de cuenta, lo que acabas de decir es un ejemplo perfecto de lo que nosotros tenemos que manejar a nivel de estrés. Esto me pasó hace no mucho. Haz de cuenta que iba de una ciudad del sur que se llama Giaiang. Me fui a Bangkok. Haz de cuenta que había mucha turbulencia. Primero, eso genera una carga de estrés para el capitán. Porque, quieras o no, si un pasajero, pues, tal vez tenga miedo de que, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos un cierto estrés de que no queremos que los pasajeros se sientan incómodos. Pero hay veces que no podemos controlarlo. Hay veces que es turbulencia de aire claro que no podemos ver. No hay ningún sistema que te diga hay turbulencia. Bueno. No lo puedes ver en adelanto, digamos. No. Exactamente, empieza a pasar. Solamente las turbulencias que tienen humedad, que son las nubes, son las que puedes detectar. Haz de cuenta que empezamos a mantener un patrón de espera. Haz de cuenta que es nada más hacer círculos de un lado. Porque había una tormenta horrible en el aeropuerto de Bangkok. Justo en Bangkok. Empiezas como capitán estrésarte porque el combustible no es ilimitado. Si tú vas en una carretera y se te acaba el combustible, te orillas, hablas, que te llenan el combustible, te llenan el tanque y vámonos. Pagas y listo. En el avión, tú tienes que tomar una decisión en el momento adecuado. Y no puedes aterrizar así, llegando a nada. Porque, ¿qué pasa si pasa alguna situación inesperada y te tienes que ir al aire y ya no tienes combustible? Olvídate. Dos motores. El avión planea, pero a baja altitud se hunde. O sea, no vas a tener el suficiente espacio para poder decidir o para poder llegar a... Digo, estoy hablando de un caso extremísimo. Sí, 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 pero debes estar consciente que estas decisiones las tomas tú o en qué momento apropiado, ¿no? Exactamente. Al contrario, sí pueden crear, imagínate, algún caos, una conmoción. Ajá, exactamente. Entonces estábamos ahí en espera y no éramos un tráfico. Eran muchísimos tráficos. Y si nosotros queríamos hablar, siempre tenemos que estar metiéndonos en la comunicación. Porque lo que nos pasó es que una tormenta, otra tormenta que no es la que estaba en el aeropuerto de Bangkok, se estaba acercando mientras que estábamos haciendo círculos. Ok. Entonces tenemos que mover a otro lado. Pero al momento de hablar, hablaba otro tráfico que querían irse para otro lado. Hablaba otro tráfico que ya quería irse al otro aeropuerto. Había otro tráfico que quería ascender porque había otra tormenta. Entonces se empieza a generar esta carga de estrés. De que, oye, está pasando esto, es para otro. De repente, imagínate que ahora te hable la sobrecargo. Oiga, es que dicen que a qué hora vamos a llegar los pasajeros. Aquí no pasa, aquí no pasa. Culturalmente hablando, la gente de China, que es la mayor que yo transporto, son muy respetuosos. Y es muy raro que se te llegara alguien a afligir. Pero sí me había pasado en México que se te ponen de changos por una demora. Que vaya, va a llegar. Yo sé que es muy importante el tiempo, es muy importante tu tiempo. Pero la seguridad, ¿no? Pero es más importante la seguridad, ¿no? Quieres llegar con bien a tu destino. Hay veces que necesitamos demorar esos vuelos. No, 100%. Y yo creo que ustedes, por ejemplo, han tenido muchos ejemplos de... Bueno, es que a veces también he escuchado este de que depende a veces donde vueles. Las nacionalidades, por características de nosotros mismos como humanos, a veces unos son como que más... Te quejas más o aguantas más o te quejas menos y menos, ¿no? Pero sí, todo conlleva a tu propia responsabilidad. Hace años, nada más haciendo un comentario al respecto, porque recuerda hace años que estaba trabajando, ahorita decíamos, en cruceros. Y recuerdo en una de esas ocasiones, el capitán del crucero, estábamos yendo a una zona de las pirámides de Giza en Egipto. Y, pues, no nos podíamos acercar porque, pues, el clima, no sé qué, las olas o algo así. Y el capitán, pues, decidió no hacer esa parada. Y nos, o sea, decidió no hacer esa parada en total. Entonces, nos fuimos al mar y proseguimos con la otra parada que iba a ser en otro lugar. Pero, entonces, te pones a pensar. O sea, hay gente que la gente, los 5.000 pasajeros a bordo que estaban ahí y que hicieron sus ahorros de por vida, tarea, las pirámides de Giza, por eso. Y que el capitán, por ejemplo, que dijo, no, pues, no sabes qué no. Obviamente, hubo muchas quejas y al respecto, pero al final, o sea, se le atribuyó también mucha responsabilidad del capitán. Y, de hecho, la gente, como que una vez que pasa ese tema de enojo, como que agradecen hasta cierto punto que es, bueno, o sea, mejor que, la verdad, estamos más seguros que otra cosa que nos pongamos a exponder a accidentes o cosas así. Supongo que es lo mismo en tu caso, ¿no? De eso, lo has dicho igual, o sea. Hay veces que tú como pasajero no te das cuenta nada, recibes, oye, ¿qué crees? Ya no llegaste a Cancún, que ahora nos vamos a quedar en Mérida. Exacto. ¿Cómo es posible? Y luego, ¿sabes qué es lo peor? Que había escuchado de personas, no me tocó a mí, pero que llegabas al alterno, o sea, que te das cuenta que volábamos a Cancún, pero de repente se tuvieron que desviar a Mérida, y no faltaba la persona que decía, no, es que el otro vuelo, el de México, se aterrizó. Que no era cierto. Ah, ya, ya. Que todo estaba cerrado. O que aterrizó porque ellos llegaron 15, 20 minutos después, que una tormenta puede descargarse en 15, 20 minutos y después estar despejado. Sí, sí, sí. Pero empiezan ahí de que no, que ellos sí aterrizaron, que no, se empieza a alborotar toda la gente. Ya, ya, sí me imagino. Me imagino de haber pasado por muchos casos. Sí, de hecho me pasó algo muy curioso. Haz de cuenta que cuando recién ascendí, yo estaba en Cancún, justamente estaba viviendo en Cancún. Estaba, no a punto de despegar, estábamos como a, ¿qué será? A 160 nudos. Ajá. Y de repente me sonó una hora. A ver, explícanos qué es el nudo. Ay, perdón. Un nudo es 1.6 kilómetros. Ajá, ok. Un nudo es la medida que nosotros tenemos para la velocidad. No son kilómetros, no son millas, son nudos. Son nudos, sí. Entonces, dije 160 nudos, ¿verdad? Perdón, 160 kilómetros por hora. Ok. 160 kilómetros por hora frené. Me sonó una alarma, que era un problema con el sistema de autoflight. Ok. Entonces, yo como capitán, cuando vas despegando, hay un momento en que decides si vas a despegar o no. Yo en ese momento dije, ¿sabes qué? No, esto no está bien. Y dije, stop. Ese es un, como para decirle al primer oficial, que voy a detener el avión. Entonces, tuve el avión y así me frené, ¿no? Sí, 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 sí. Ya chequé y pues sí, era una falla que no podíamos continuar con nuestro vuelo. Y dije, ya, vamos a regresar. Regresar a la plataforma que lo checaran los ingenieros. ¿Y qué crees? Que hay una señora que empezó a alborotar. Que nos cambien de avión, que este avión no es seguro, que la aerolínea necesita, esto no está bien. ¿Y qué crees? Se bajaron, creo que seis o siete personas. Ah, o sea, sí le hicieron caso. Se me bajaron. Ok. Y ya despegamos. Y ya la verdad, yo me sentí un poquito mal. Y dije, a ver, tal vez no expliqué bien, tal vez no hubo una cierta comunicación. Porque les dije, esto es un procedimiento, aunque se sienta feo para los pasajeros, es un procedimiento que nosotros estamos, con los entrenamientos, estamos capacitados. Ya, ya, ya. Despego y le hablo al sobrecargo. Le digo, oye, ¿cuántos se bajaron? No, se bajaron como seis o siete. Y digo, puta, esa señora. Y me dicen, no, la señora sí se quedó. Entonces dije, hijo de Dios. O sea, la señora estaba alborotando de que bájenme, que la comida, que mi desayuno y todo. Se bajaron pobres, inocentes almas. Que yo todavía los vi en el camión. Y dije, no, pues ahí está, ahí está la señora. No, la señora. La señora venía atrás. La señora sí venía. Hablando del estrés, déjame te termino la historia de Italia, Tailandia. Ajá, ajá, déjame. Entonces, hubo un momento que dice, que se abrió el aeropuerto, pero tienes que esperar a tu turno para aterrizar, porque no fuiste el único que estaba ahí. Entonces, el combustible se me empezaba a consumir. Entonces, tenemos nosotros unos planes de vuelo donde hacemos los cálculos. Le decimos la combustible de decisión. Ok. Entonces, iba a llegar ese momento, y cuando nos dicen, está abierto el aeropuerto de Bangkok, y mi primer oficial me dice, ¿qué vamos a hacer? Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a intentar una aproximación, y si no la hacemos bien, nos vamos al aeropuerto alterno, a otro aeropuerto donde sí estaba habiendo, estaba más tranquilo. Pero en ese momento, ya traes la adrenalina de que llevas por lo menos una hora más de vuelo de lo planeado. Sí, sí, sí. Había mucha turbulencia. Se estaba cayendo el cielo antes de llegar a la aproximación. Sí, sí, sí. Mucha lluvia. Estás por todos lados, ¿no? Ajá, exactamente. Hasta el clima en contra de todo. Y al momento de aterrizar, tenemos nosotros unas ciertas limitaciones, que sí las cumplimos. Y yo estaba volando, estaba muy concentrado. Ahorita te voy a hablar sobre el miedo de los pilotos. Ajá. Estábamos muy concentrados en aterrizar, pero no tienes una idea de cómo yo estaba tan enfocado que la adrenalina no la sentía. O sea, yo estaba totalmente, obviamente, en pro de la seguridad. Me importaba mucho el que estuvieran todos a salvo. Aterrizamos de los aterrizajes más movidos en toda mi vida. Y justo cuando salí se me bajó el estrés, se me bajó la adrenalina. Cuando se me baja la adrenalina se me empezaron a temblar las piernas. Sí, claro. De tanta carga de trabajo que yo traía. Sí, sí, sí. Entonces, el piloto no es de que sientan miedo al momento de que estamos en esa situación de estrés, sino que más bien es la adrenalina que nos hace, nos obligan, de alguna cierta manera, a suprimir nuestros sentimientos. Sí, sí, sí. Porque, ¿qué pasa si hay una emergencia y te congelas? Sí, no, pues no. Entonces, no es para todos esta carrera. No, sí, 100%. O sea, de hecho, bien definido ahí porque a nivel profesional, pues tú tienes el único que tienes el control de todos. Imagínate si la persona que estamos poniendo nuestra vida en fría y no sabe cómo reaccionar en nada, pues la verdad sí sería como que bastante complicado, ¿no? Sí, se está cayendo. También las personas por ahí cuando a veces están trabajando mucho sobre estrés, pero pasan ese tipo de presión y ya después como que tienen un momento de reflexión o ya de descansar y ya es cuando se bajan las defensas y ya es cuando ya te enfermas. Exactamente, exactamente, pasa lo mismo. Ok, ya, y ahora sí ya te puede pasar todo eso, ¿no? Exactamente, o sea, y a veces malamente en el medio hay mucha gente, bueno, también me incluí porque yo antes lo hacía así, después de un estrés fuerte, como son exámenes, como son vuelos así, hay gente que no lo puede guiar también y se van que al alcohol, que se van a adicciones. Sí, 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 debe ser también. Es pesado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho recomendar de que, a mí el estrés, yo empecé a, me acuerdo que tenía vuelos muy pesados, de estrés, es un, no puedes no sentir estrés en este, en esta carrera. Sí, no, aparte cada vuelo supongo que se siente diferente, ¿no? Es diferente. Pero es cada vuelo supongo que es como que, ok. Hay unos vuelos que tienes menos estrés, hay otros vuelos que tienes más estrés. Entonces, la manera a mí más fácil como para quitarme ese estrés es haciendo ejercicio. Sí, definitivamente yo creo que mucho dinamismo en tu día a día en trabajo. Pero, ¿qué es lo que haces, por ejemplo, tú, en tu día a día, por ejemplo, ya estando aquí en China, porque después de que estuviste en Volaris, después participaste para tomar la posición para medir a China, ya llegaste a China, te instalaste, y últimamente, ¿cómo es el día al día de un piloto, digamos, aviador en China? ¿Qué es lo que haces? Normalmente, te despiertas, ¿qué haces? ¿Qué comes? No sé, tu rutina más o menos, de lo que hacen. Te puedo dividir las dos fases, la fase cuando estoy volando y la fase cuando estoy descansando. Más o menos, en China, no es en otros lados, es específicamente en China. Te digo, lo general es que volamos cuatro días aquí, descansamos dos. Digamos que el primer día, lunes, vuelas a las 5 o 6 de la mañana, tempranísimo. Vas una noche anterior, el requerimiento te hace hacer un pequeño examen y revisar el clima, revisar que el avión no tenga ninguna falla, que todo te lo mandan. Y revisar el vuelo, que no haya ningún, le decimos notice to airman, que es que, no sé, si hay una calle de rodaje que está en construcción, si hay una pista que está cerrada, todo eso lo tenemos que estudiar una noche antes, para nosotros prevenirnos de... ¿Pero tienes que ir o te mandan la información? No, te mandan la información, tenemos una aplicación y ahí te mandan todo. Y te van haciendo un pequeño cuestionario y ya. Ok. Terminas ese cuestionario y el siguiente día te levantas. Aquí, para vuelos nacionales, es una hora 40 minutos antes del vuelo. Ok. Significa que si tu vuelo es a las 6 de la mañana, tienes que estar a las 4.20 en la firma. Decimos firma cuando hacemos el check-in. Ok, ok. Tengo que estar yo en el aeropuerto, en el aeropuerto. Firmas, aquí siempre es alcoholímetro, aquí siempre es medición de temperatura. Entonces, una noche antes, olvídate de tomar. Sí, no, no, no. Olvídate, o sea, es... Sí, no, pues te revocan yo creo todo. Es un delito, sí. Sí, sí, sí. O sea, entonces, olvídate. Desde ahí no puedes tomar una noche anterior. Pero lo que sí que veo a veces es el café del Starbucks. ¡Uh! ¿Qué crees? No, yo soy súper cafetero, pero ¿qué crees? Aquí, en aeropuertos grandes, Shenzhen, Shanghai, Guangzhou, Beijing, esos sí hay cafés. Ajá, en nosotros no. Pero te vas en unos aeropuertos chiquitos y no son cafeteros. El chino, luego donde vive... El tecito. Es el tecito. Eso sí debe, a veces sí digo, sí necesito. Pero lo bueno es que hay sobrecitos ahí, ya esas manitas para llevar tu cafecito, ¿no? O te compras tu maquinita, bueno, ahí hay soluciones. Ajá. Entonces, entras al avión, bueno, ya entras y luego... Tienes que hacer un chequeo completo del avión. Ok. Tienes que checar los manuales del avión, tienes que chequear la bitácora que dijo el otro piloto. Si todo estaba bien, tienes que checar la firma del mantenimiento, decirle que revisaron el avión, le hicieron la inspección, que todo está bien. Que revises todo eso, ya ahora empiezas a revisar la cabina. Empiezas a hacer unos, le llamamos escanes, flujos. Ya. Donde checas todos los sistemas, checas que todo esté funcionando, los componentes más importantes, haces test del avión que todo el sistema te esté dando las indicaciones correctas. Y tú solo antes, cuando la gente está haciendo su check-in y eso, ¿no? Tú ya estás ahí checando todo. Exactamente, yo estoy checando ahí, te llega un despacho de peso y balance, es por eso que te piden llegar con anticipación. No es con todo respeto, es muy respetable la gente que se dedica a transportar por medio de autobús. Ya. Pero eso es, metes las maletas, cierra el compartimento y vámonos. O sea, no necesitas ningún balance porque el autobús no se va. Pero el avión sí. Ya. Nosotros tenemos un centro de gravedad. Este centro de gravedad va a medir, va a ser, dependiendo cuánto consumas de combustible, de cuál va a ser tu ángulo de ataque en el despegue. O sea, hay muchos factores que necesitamos considerar. Que no es como un camión que tienes que cerrar las puertas. Por eso a la gente se le pide llegar con anticipación. Porque se pesan las maletas y después de pesar las maletas, hay una persona encargada en aerolínea que se dedica a él distribuir el peso del avión. Un poquito más capacitado tal vez que otras personas para que se distribuya bien. Haz de cuenta que es trabajo del piloto. Ya. Nosotros sabemos hacerlo, pero se nos aumentaría la carga de trabajo. Lo que menos quiere la aerolínea es que tú tengas una carga más. De por sí tenemos mucha carga de trabajo. Entonces ellos te facilitan y nosotros tenemos que... Ellos la checan y nosotros nos mandan el reporte. Y ya tú firmas como capitán de que estás de acuerdo o no. Eso sí, confías en ellos. Porque si lo cargaron mal, tú no te diste cuenta, firmas, despegas y pasa algo. Brothers, sí fue tu culpa como piloto. Exactamente. Entonces, aparte de checar eso, también checamos por la parte de afuera. No sé si has visto que de repente los pilotos van por la parte de afuera con un chaleco reflector. También tenemos que estar checando que todo esté bien en el avión. Que no haya ningún rasguño, que no haya... En las llantas que no tengan ninguna grieta, que los frenos estén bien, que el motor se da bien, que los álabes, que es la parte de adelante del avión que tú ves girar, que todo esté en orden. Tú tienes que checar. Aquí en China tú metes el combustible, tú cargas el avión, checas que el combustible esté bien, que cierren la puerta. O sea, todo eso lo checas mientras que están los pasajeros ya ahí en ese momento y están abordando. Como que abordando y todo eso. Ok. ¿Y después llegas a tu destino? ¿Y estás libre? Esa es otra buena pregunta. Es un mito. Es un mito. Haz de cuenta que va a variar mucho, pero tú como empresa, ¿qué quieres? Sacarle el mayor provecho a los pilotos. Yo estoy volando un avión de mediano alcance. Ok. Por lo general me echo dos o tres vuelos. Tu cuerpo está presurizándose... ¿Dos o tres vuelos a qué? De al día. Al día. Más o menos. O sea, puede variar. Haz de cuenta que puede ser un vuelo largo. Ok. O por ejemplo, dos vuelos medianos. Ok. O tres vuelos medianos cortitos. O sea, así como llegas, te vas a otro. Ajá, te vas a otro y después llegas a otro destino. Ok. Haz de cuenta que llegas y la verdad es que no llegas... No son vacaciones. Sí, sí, sí. Tú cuando vas de vacaciones, cuando vas como turista, te puedes dormir en el avión. Si te levantaste muy temprano, te duenas ahí tu horita de vuelo y ya vas aterrizando. Llegas ya fresco, ¿no? Y llegas con la emoción de que vas a turistear. Como piloto, llegas de una larga jornada. Aquí las jornadas sí son largas. O sea, me estoy echando en promedio por día. Yo creo que la jornada más chica yo creo que son 10 horas de vuelo. Sí. 10 horas de jornada. Sí, porque si tienes como dos, tres vuelos, pues sí, seguro llegas a esas horas. Y después, ¿regresas a Shanghái? No, es muy variado y por lo general siempre me quedo en otros lugares. En otros lugares. Entonces, imagínate, después de tres vuelos llegas a, no sé, al aeropuerto de Shenzhen. Ya. Lo que menos quieres hacer es salir y... O sea, de verdad, llegas hecho pomada. Porque aparte de trabajaste, te levantaste temprano, tal vez tengas un momento para turistear, pero tienes dos opciones. O turisteas o descansas bien porque mañana, otra vez a las 5 de la mañana, tienes que levantar para hacer otro vuelo. Eso ya es decisión cada quien. Hay veces que te tengo que aceptar y te tengo que ofesar que si no conozco el destino y hay cosas bonitas que hacer y estás cerca, ¿no? Muchas gracias un poco. Voy y salgo un poquito. Ajá, y ya después regreso. Hay veces que te dejan un día libre y ya está perfecto. Ya, ya. Ahí sí puedes explorar y todo. Pero por lo general, pues la empresa lo que quiere, les cuesta mucho dinero porque te pagan el hotel, te pagan el hospedaje, te pagan la transportación. Entonces, les cuesta mucho dinero a ellos mantenerte afuera. Sí, aparte, supongo que tienes cierto rango de horas a cubrir a veces al mes. Sí. O se pagan ciertas extras o si te pasas de... Eh, sí, te pagan un extra de horas de vuelo. Ok. Aquí es por año. Por año, ajá. Todas acumuladas. Ajá, pero en China, pero en México, por ejemplo, sí es por mes. Te pasas un cierto número de horas que por lo general casi siempre te pasas de ese salario base. Ya. Y esos son los cuatro días y después dos días más o menos de descanso. Ajá, haz de cuenta que esos días ando por todos lados y después al último día hago dos vuelitos y regreso a Shanghai. Y te regreso acá. Y por lo general vengo llegando a 8 o 9 de la noche. Ya, sí, sí. Y llegas hecho pomada. O sea, pomada. Entonces, el siguiente día estás medio como que recuperándote, medio como que ay, de toda la frega. Pero, ¿qué crees? Que tienes que ir al supermercado, que tienes que ir al banco, que tienes que hacer esto, que tienes que hacerlo otro. No, y aparte, estudios libres también a veces empezar a estudiar para nuevas capacitaciones. Que tienes que hacer cursos, ¿no? Porque me imagino, por ejemplo, a nivel tecnológico, y es la siguiente pregunta. ¿Has visto cambios, ahorita que estamos hablando de eso, de la tecnología, por ejemplo, de los aviones y eso? ¿Has visto cambios últimamente, desde que empezaste a trabajar, en, digamos, la marca de avión que estás volando? ¿Han habido cambios internos del avión que, pues, o sea, que son conflictivos a veces? Sí, está cañón. Por ejemplo, este avión es de los años 80. Ok. Pero, el avión que se creó en 1980 se llama Airbus 320. La cabina... No es el más grande, ¿no? ¿El Airbus 320? No, el más grande es el 380. 380, ok. Ajá. Y después viene el 350, 340, 330 y después 320. Ah, ok, ok. Es como que tenía, pensaba que a veces cuando volaba, creo que a México, como que si volvía a 320 o algo así. A 330, seguramente. Ok, ok. Vuela mucho en 330 para allá. Ah, vale, vale. Entonces, este 320, tal vez tú ves la cabina y veas que no haya habido mucho cambio, pero sí, a cada rato hay cambios en los procedimientos. Los sistemas van cambiando. Por ejemplo, hace poco hubo un cambio, fue importante del sistema de combustible. Antes tenías que hacer unos ciertos requisitos antes de volar con el combustible y ahora ya son diferentes. Oye, el combustible, bueno, si alguien conoce más o menos este tema, ¿sientes que, por ejemplo, ahorita estamos viendo cambios en combustible de avión? A nivel, pues aquí en carretería, son tantos vehículos eléctricos o híbridos. ¿Crees que eso se puede hacer en la aviación? Fíjate que Airbus está trabajando mucho en eso, en hacerlo híbrido. No totalmente eléctrico, están buscando la manera de hacerlo híbrido. Wow. Pero es muy difícil comparar tú la industria, por ejemplo, automotriz con la industria aeronáutica porque para que una tecnología llegue al medio aeronáutico se necesitan muchísimos pasos. Entonces, como quieren mantener una seguridad alta, porque si empiezan a caer los aviones, la gente deja de volar. Entonces, son tantos los pasos que es muy lento cuando llega a una tecnología. Por ejemplo, ya hay aviones que se aterrizan de una manera automática. Si hay aviones muy pequeños en la visión ejecutiva, que si se muere de un piloto y que nada será de un piloto que había, que aprietan un botón y que se pueda aterrizar. Oh, wow. Pero eso nada más está aprobado por aviones muy pequeños porque todavía hay un margen de error. Sí, como una prueba piloto. Una prueba piloto. Entonces, y para que eso llegue a pasar en la industria aeronáutica, debe ser algo exponencial y que el margen de error sea .00001 para que lo implementen. Es tanto el... porque es muy costoso tener dos pilotos en la cabina. Inclusive a veces en China somos tres. Ah, ¿sí? O sea, el espacio es para tres o cuatro. Ajá, hay veces que depende de la capacidad de los aviones. El avión que estoy volando tiene hasta cuatro asientos. Ah, vale. Es que está grande. Entonces, sí, la cabina es bastante amplia, bastante cómoda. Entonces, es muy caro y las empresas están... Obviamente las aerolíneas lo que quieren es suprimir eso. Ya. Pero es tanto el requisito que es muy lento. Por eso cuando la inteligencia artificial, yo sé que va a reemplazar a todo. Definitivamente todos los puestos los va a reemplazar. Pero yo estoy confiado de que la aerolínea, al menos la aviación, va a tardar un poquito más. O sea, va a... Sin embargo, ¿crees que tiene sentido que tal vez a un mediano o largo plazo llegue allá y que... O sea, porque por ejemplo las investigaciones de querer convertir un avión en híbrido, tal vez a mediano o largo plazo, pues va a tener sentido económicamente? Sí, claro. ¿Sí? Por ejemplo, el combustible en los aviones, la operación lo más caro de todo es el combustible. Es lo más caro y que las empresas es lo que más quieren ahorrar, combustible. Entre más combustible se gaste, el profit, el margen de ganancia es mucho menor. Porque son cantidades increíbles. Pues sí, me imagino. Sí, hay veces que, por ejemplo, para un vuelo de 6 horas, en una aproximada, porque siempre varía mucho dependiendo las condiciones, hay veces que he cargado 16 toneladas de combustible. Y mi avión es algo que, digamos, que los aviones que yo vuelo consumen, pero hay otros que consumen todavía mucho más. 16 toneladas. Sí, hay aviones que, los grandes, los aviones Jumbo, por ejemplo, el 747, el 380, sí los vienen cargando 100 toneladas de combustible. O sea, es una cantidad que, dices, o sea, exorbitante, exorbitante. Entonces, eso es lo que quieren ahorrar. ¿Y utilizan la misma que de los...? ¿Cuál de las diferencias habría? ¿En hidrocarburos? No sé. La verdad es que no, la verdad es que sí hay diferentes tipos de... La que usan es la turbosina, es como que la más común a nivel mundial, pero la verdad no soy químico, no desconozco totalmente cómo sea. Pero qué cantidad, no tenía idea, que la verdad que para un avión mediano, más o menos el que tiene, 16 toneladas. Es muchísimo. Es, o sea, la verdad es que a veces ni siquiera sabemos lo que son 16 toneladas. O sea, yo me la imagino con una de esas pipas de agua que a veces pasan. Esas son como de una tonelada, creo. O una y media, algo así. Entonces son como todas esas pipas en 16, algo así. Sí, eso está... Muchísimo. Está cañón, o sea, está cañón en cuanto como usted ve los aviones consumen. Entonces, si le llegan a atinar a esta empresa, porque se está arriesgando mucho Airbus, de que si no funciona o si hay un defecto, no los van a autorizar. A nivel mundial, ¿eh? Esto es de seguridad. Sí, sí, sí. O sea, la aviación es primero seguridad y después lo demás. Claro que les importa a las empresas el hacer dinero, pero es más importante tu seguridad. Sí, no. Aparte, lo que pasa es que a veces si hay algún tipo de incidente, como que hace mucho ruido, de que hubo una acción, por ejemplo, cuando cancelaron los de hace años de Concord. Y Concord que era... Ah, nadie de Concord. Creo que eran cuatro horas de América, Europa, algo así, pero pues un accidente y pues por ahí ya valió, ¿no? Sí. Oye, y bueno, este, platicando acerca de tu experiencia aquí en cuanto a la aviación y ya con China. ¿Ya cuánto tiempo llevas aquí en China? Llevo cinco años. Cinco años. ¿Y cómo notas esa como implicación o no sé, a veces este, en el ambiente laboral, trabajado como piloto, o sea, tienes como que colegas chinos, ¿cómo notas ahí ciertas similitudes o divergencias a nivel cultural con ellos o sientes que es más o menos igual que México? No sé como que qué comentarios has notado. Ahora que me acuerdo, yo cuando llegué a China, llegué con una mentalidad muy abierta porque sabía que este sistema no era... era diferente. Realmente, haz de cuenta que a mí me gusta mucho, me gusta, me educaron a que, pues primero las damas y que después se pasen los caballeros. Y en volarios lo hacía así, siempre eran primero las damas y dejaba que todos entraran al avión y que yo entraba al final. Aquí en China llego, y de verdad no me lo vas a creer, pero hay veces que las sobrecargos con tacones, me quieren cargar la maleta al avión. O sea, ya ves que hay posiciones remotas que tienes que estar caminando ahí. Sí, 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 sí. Entonces, de repente, me agarraban mis cosas y las subían. Imagínate con los tacones tan, tan, tan. Ya, ya, ya. Y decían, no lo hagas, no lo hagas. O sea, yo lo hago. Pero dicen, no, no, es que tú eres el capitán, tú eres el capitán. Sí, sí, sí. Y lo hacen, o sea, como de una manera de respeto. Yo me sentía muy incómodo. A ver, también había veces que yo iba a los aeropuertos. ¿Y ellas eran las chinas? Sí, perdón, no te respondí tu pregunta. Todos mis compañeros son chinos. Ah, todos son chinos. Son muy poquitos los foráneos. Casi todos son sobrecargos chinos, mecánicos chinos, despachadores chinos, primeros oficiales chinos. Oye, ¿y tu idioma? O sea, hablas con ellos en inglés. O sea, se llaman todos inglés. Ajá, sí, ese es el idioma oficial de la aviación. Sé un poquito de chino y hay veces que no me entienden todas las cosas y puedo platicar un poquito en chino para que me entiendan y estemos en la misma sintonía de las sobrecargos. Ajá. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, los pasillos, probablemente después te puedes dar cuenta de que cuando tú caminas en los pasillos, hay muchas veces que, primero, es de rangos. El más adelante es capitán, después primeros oficiales, después los sobrecargos, pero todos van en hilera. Es impresionante. Sí, 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 como las películas. Ajá. A veces se van ahí caminando. Es como las películas, pero aquí es real. Sí, sí, sí. Y yo me siento, a veces me sentía muy incómodo. ¿No pasaba en México? No. Ok. No, por ejemplo, en México estaba platicando justamente con un amigo ahora que acabo de ir, de que no, es que a una sobrecarga se le puso el tú por tú, de que no estaban de acuerdo con algún problema que tuvieron. No, pues yo manejo el avión. Se le puso el tú por tú. Aquí jamás, jamás de los jamases te van a enfrentar. Jamás. O sea, tú le dices algo sobrecargo que cometió un error, agacha la cabeza y dicen sí, capitán. Y ya. No, no. Hay esa línea de respeto muy grande. Creo que ese es el mayor ejemplo que yo te puedo poner. Llego aquí con esta cultura y aquí tú eres el capitán y se te hace un respeto que yo a veces lo siento incómodo. Ya me acostumbré, la verdad. Pero al principio sí me sentía muy incómodo de que me tuvieran tanto respeto. Porque yo, o sea, una cosa es el respeto y otra cosa es la cultura. O sea, yo, a mí, obviamente, si no tienes respeto, pues obviamente te voy a decir, oye, ¿qué onda, bro? No es de que me pierdas el respeto, pero este shock cultural que me pasó sí estuvo difícil de digerir. Sientes bastante fuerte la jerarquía, tal vez. Y fíjate, en otras industrias igual se siente. Por ejemplo, yo estoy, bueno, en la academia y claro que hay también ciertas diferencias en cuanto a la relación que tienen muchas personas con los profesores y que tal vez no es igual en otros lugares, ¿no? Que digo, puede ser positiva y negativa, porque a veces si estamos en el tema de un debate y que tú tienes una idea u otra idea, pues lo que yo quiero es argumentar cosas y que tú también me argumentas porque queremos entablar cierta conversación o cosas así, ¿no? Y a veces para algunos alumnos donde estamos ahí, pues, como son y tienen esta cultura tan fuerte dentro de sí, de sus raíces, no se avientan, no se ponen que la idea, o sea, ¿cómo es que te van a decir cosas diferentes, no? Pues porque son un poco tímidos y cosas así. Pero sí se nota, o sea, no solo siento que en la versión también en la academia y varios lugares como que en el sudeste asiático, pero también en China, creo que es un sitio un poquito más fuerte. Sí, está cañón, ¿no? Lo sientes, sí. Bueno, pues muy bien, Eric, la verdad que nos estás dando una cátedra de lo que es ser aviador aquí en China, sobre todo porque siento que, bueno, tú en las redes sociales, supongo que es de recibir muchos mensajes de personas que quieren, de hecho, o están estudiando para ser piloto, ¿no? Y sientes que muchos de ellos quisieran piloto donde sea, o incluso en China o en México, ¿sientes que podría ser el mismo consejo para las personas que quieren, digamos, entrar en esta profesión independientemente del país, o habría diferencia? No, es que sí, sí hay diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en la India que vivir en España que vivir en México, ¿no? Siempre hay una cierta adaptación. Hablando de Latinoamérica, siento que tenemos mucha ventaja algunos países, porque tenemos la ventaja de poder decidir dónde trabajar, ¿sabes? Si tú eres piloto, eres estudiante, vas al sistema de México, por alguna razón quieres descubrir otros lugares, tienes la opción. Tú tienes la opción de que, bueno, tal vez México está bien, está muy a gusto volar ahí, pero yo quiero probar a otros lados, tú tienes la capacidad de irte. Yo creo que más bien, si debo de dar un consejo para los estudiantes, si irse o no, creo que el mejor ejemplo es cuando tú vas a una nevería. ¿Cómo sabes que te gusta el helado de chocolate? Porque ya lo probaste, pero no estés siempre yendo a la nevería a buscar el helado de chocolate. Puedes probar el helado de vainilla, puedes probar el helado de fresa, el helado de lo que sea, pero nunca digas, es que no me gusta ese helado. A mí me pasó mucho que yo, antes de entrar a China, yo quería, yo estaba preguntando, ¿cómo está allá? Pero siempre recibía negatividad porque yo le preguntaba a las personas incorrectas, le preguntaba a la gente que no estaba comiendo el helado. Exacto, exacto. O sea, si tú quieres un consejo, tienes que preguntárselo a una persona que ya haya estado aquí. Por ejemplo, si quiero ser profesor de una universidad en Shanghai, te tengo que preguntar a ti. No le puedo preguntar a un profesor de la UNAM, con todo respeto, que no haya salido de México, porque ellos no tienen, no han vivido lo que nosotros hemos, lo que tú has vivido, por ejemplo. Si esa fuera mi meta, es igual con la aviación. Y no, estoy diciendo un NAM por decir, la primera que se me vino, es con todo respeto. Es igual, si tú quieres ser, si tú eres un estudiante de aviación y quieres irte a vivir a Vietnam, tienes que buscar a la persona indicada que ya haya estado en Vietnam para que te dé el punto de vista. No le puedes preguntar a alguien que jamás ha ido, porque eso, ya sabes cómo nos encanta el chisme, el mitote. Y que no, es que yo escuché que el Toñito no estaba bien. ¿Quién te dijo? Sí, que el Toñito está bien mal aquí en Shanghai, no le fue mal, mal. Entonces, es más bien como que, júntate con las personas correctas, porque es muy fácil hacerle caso a las personas que no debes de hacerle caso. Sí, exacto. Bien, bien dicho. Y aparte, incluso las personas que están, como dices, comiendo ese mismo helado de chocolate, o viviendo en Shanghai, o siendo incluso esas mismas personas pueden tener percepciones diferentes. Entonces, también sería bueno que dentro de ese mismo círculo, que ya estás como que adentrándote a escuchar diferentes ideas, pues también como que tomar, más o menos como que balancear, ok, esto es lo que más o menos alguien dice, pero dentro de ese mismo círculo también. Entonces, sí, eso está a la hora bastante, bastante importante. Oye, Eric, ¿qué es lo que más o menos como que visualizas en tus próximos, o en tu carrera como piloto? O sea, ¿sientes que vas a estar aquí en China por un rato más, o te gustaría moverte, o andas como que viendo opciones? Mira, a nivel profesional, hablando específicamente de aviación, tengo una fortuna y he trabajado muchísimo para llegar aquí. Y yo ahorita me siento en una etapa muy chingona de mi vida, muy, o sea, soy yo una persona muy feliz en China. Y yo sé que no es para siempre, yo voy a mantener, tratar de mantenerme muchos años, no estoy cerrado a otras aerolíneas, pero yo aquí, mi aerolínea ideal ahorita es en la que estoy ahorita, en China. Yo no quiero moverme en, no sé, mis contratos son de cada tres años. Llevo cinco, el próximo año esperemos que pueda renovar el tercer, empezar el tercer contrato. Yo quiero quedarme más tiempo aquí, pero tampoco, te digo, por lo mismo, si en algún momento, no sé, mañana pueden decirme, ya sabes qué, ya no necesitamos pilotos, muchas gracias, pues que ya me movería a otros lados. Por el momento yo quiero quedarme en China, más bien ahorita mis metas están más enfocadas a otras partes de mi vida, como por ejemplo económico, por ejemplo mental. Creo que en la aviación ahorita estoy muy bien, estoy muy cómodo, entonces ahí como que lo voy a seguir manteniendo. Obviamente tengo que seguir estudiando para mantenerme en esta posición aquí en China, pero no veo un cambio yo a corto plazo. Ya, y bien dices que esos otros dos grandes rubros en los que te estás enfocando, en lo económico-mental, pues te da la oportunidad, el estar trabajando aquí en China, también de explorar esos otros dos grandes rubros en los que te estás enfocando, ¿no? Sí, cañón, o sea, el mental, yo soy un Eric antes de venir a China, y probablemente un Toñito antes de venir a China y un Toñito estando en China. Que se pasa rápido el tiempo, ¿eh? Cañón, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes tú? Pues yo ya llevo 10 años. Es lo que estaba diciendo que 10 años. O sea, sí, no, o sea, realmente, este, digo, la experiencia, dice que cuando la estás pasando bien es cuando se te pasa el tiempo así, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, de 1 a 10 años tú ya llevas 5, ya casi 6 el próximo año. Este, pues la verdad, bastante bien. Este, te felicito mucho porque la verdad es muy padre encontrarse a gente, este, nacionales, mexicanas, y que también traen aquí como que la agarran, ¿no? Sí, la van a ayudar. Por sacar el... Los mexicanos somos... Sí, ¿verdad? No nos las creemos porque somos como guerreros. Lo que nos falta es la mentalidad de, órale, vámonos. Sí, y fíjate, a veces, este, bueno, pero en otras, a veces, pues, fiestas o reuniones que a veces encuentras, encuentras como que cada, cada personalidad que cada gente tiene y todo, y a veces como que entre mexicanos o personas, tal vez latinas, no sé, pero que como que existen muchas similitudes también, aunque muchos de mis mejores amigos también aquí en China también son de otros lugares, o sea, son de Suiza, de Rusia, de otros lugares, pero pues como que todo el mundo estamos aquí en el mismo canal, siento. Sí, como que explorando a nivel profesional, a nivel salud económico, tratar de, no sé, ahorrar para el futuro, cosas así que la verdad está bastante padre. Sí, como que el irte a otro lugar, siento yo que aquí no está mamá, no está papá, no está familia para que si te pasa algo, que si tú la riegas, que si X o Y te pasa algo, te lesionas, te rompes un hueso, pues no hay nadie. Oye, está Toñito, está Erick y ya, ya, o sea, tienes que ir tú al hospital, o sea, creo que esas cosas son las que te hacen valorar más la vida y que te hacen crecer mucho como persona. Hacer más consciente de tus decisiones, hacer más consciente con quién pasas el tiempo. Creo que eso, o sea, definitivamente creo que vamos a compartir la misma idea. si una persona te dice, necesito irme a vivir afuera de México, de tu país de origen, o no, digo, sí, definitivamente, y mejor aún, si te vas a otro lugar que está totalmente diferente de tu ideología, ¿no? Porque, no sé si tú compartas lo mismo, yo siento que los chinos, en el muy fondo, los dos, cultura china, cultura mexicana, somos culturas viejas, más los chinos que los mexicanos, pero nosotros venimos de culturas aztecas, mayas, compartimos muchas cosas. A pesar que somos muy diferentes en la actualidad, la familia está muy unida, somos mucho de Sí, súper fuerte, valores, de valores, ajá, entonces, digo, fue algo que yo nunca pensé que iba a encontrar en China, ¿sabes? Sí, como que no te lo pasa por la cabeza de que al otro lado del mundo, como que hay tantas similitudes también que puedes encontrar. Digo, obviamente, podríamos también hablar de cosas que tal vez no encajan bien al día al día, pero yo creo que, vastamente, digamos, la balanza se pasa a las cosas positivas y que, por eso, precisamente, pues estamos aquí en China. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Excelente, Eric, pues, muy bien, te agradezco el tiempo, ahorita vamos a comer unos taquitos porque, de hecho, les digo, estamos aquí en Cantina Agave, vamos ahorita a cenar, a ver qué nos comemos. Qué rico. Pero, bueno, hay algo con lo que te quieres despedir, un último comentario. No, hombre, gracias por su atención, gracias a ti, Toñito. No, hombre. Fue un placer. Excelente, hermano, igualmente. No, gracias por invitarme a tu canal, saludos a toda tu audiencia, me la pasé muy bien y a comer. Vale. Muy bien, ya se hambre. Gracias. Pues, quédense, nos vemos después. Y por ahí, si hay preguntas, dejo aquí los datos de Eric y, bueno, estamos en contacto. Que estén bien, saludos. Bye, gente.